Quiero saber quién es el famoso fantasma, el que de repente tú sueles Ese tema como que me suena a pancitas te breves Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular y solo no se va a contestar Y yo lo sé por qué Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno que te confundió Yo no sé quién es el que llega después de que te vienes con fan Quiero saber el nombre de ese tal fulano que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso? ¡Ese no! Que me robó tu corazón en un segundo Disculpame de que mis sentimientos hoy estén de tú Todos los bandidos chingados del caballo Reino nuestro futuro en un segundo No, muy tarde tendrá su castigo Sombrero manito chingado Con el fronso ¡Sombrero! ¡Solvido! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para el sonido de la rumba que hoy nos acompaña también, sí, de este lado, sonido de la rumba, sí, y Santa María, Malacatepec. Vamos a rodar toda la gran familia mexicana, Latin Boys, para el Bomber, el Morroco, el Somme Marcos, para Bruja y toda la banda. ¡Vámonos esta noche!